Hay 7 millones de personas en el país, 7 millones de personas que se cubren su salud con algunos de los sistemas de medicina prepaga. Que puede ser sociedad comercial total, como es Swiss Medical, que es la líder de ese segmento. Puede ser obra social mejorada, con más servicios, como puede ser OSDE o puede ser Mutuales, que hay un montón. O puede ser socio de tu clínica, del hospital de tu barrio, bueno, todos esos otros formatos. A todas esas personas, durante el año pasado, les aumentaron, por acá tengo el numerito, 136% durante todo 2023, enero a diciembre, contra una inflación del 211%. Las prepagas perdieron, y era un lío bárbaro cada vez que les tenían que autorizar un aumento. Había que pedir permiso a la superintendencia, los congelaban, en época de elecciones no les daban aumento, el sistema empezó a crujir y las prepagas empezaron a recortar servicios. Por cualquier análisis, casi de rutina, te mandaban al coseguro. O si no, te quitaban al auditor, perdón. Te mandaban al auditor. Pero yo quiero ver una plaquita. Devolveme la placa número uno. ¿Me sacaron la placa? Pero Marina, por favor. Paduca al aire. Te la ponen unos segunditos nomás. Eso que están viendo ahí es de un estudio del IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que es una organización muy seria. ¿Qué dice eso? Tomaron un plan básico de una obra social X, que no lo voy a nombrar, no importa cuál es, pero ese plan de esa prepaga se mantuvo en el tiempo. Entonces, en 2013 costaba 806 pesos, ahora cuesta 223 mil. Eso es el 28 mil por ciento de aumento. ¿Sabés cuánto aumentaron los precios durante esos mismos 11 años? ¿Cuánto? 17 mil por ciento. Y los sueldos, 10 mil por ciento. ¿Cómo hacemos entonces? Entonces, estamos muy para atrás. O sea, subió 20 mil por ciento más que los sueldos en 11 años. Veamos este año, enero, febrero y marzo, ¿no? Marzo con una inflación que va a ser del 47 al 50 por ciento, porque marzo todavía falta, pero llevamos 36, enero, febrero, vamos a llegar a 40 y pico. Ahí, 153 por ciento aumentaron ya, explotó el sistema, la gente empezó a recibir facturas muy grandes. Por encima de las 100 lucas fácil. El promedio es, te cobran 100 lucas por miembro familiar en un plan más o menos estándar. Sí, que no es el plan superior. Después tenés muchos otros planes. Es más, hay otra plaquita por ahí, les podemos mostrar enseguida cómo son los precios. Mirá, por ejemplo, una prepaga más o menos, esto es para el mismo plan, hicimos una familia ejemplo. Dos personas, 45 y 35 años, con dos hijos de 7 y de 10 años, ¿no? Entonces, el que te cobra menos, 128 mil pesos hoy, sin el aumento de abril, porque algunas no lo recibieron, entonces le quité el aumento de abril a todas. Va a ser más, en realidad, pero algunas no recibieron el aumento de abril. Y después tenés, ¿no? Distintas obras, distintos precios medios para coberturas similares, ¿no? Estos son rangos entre coberturas similares. El que más se aproxima, lo que está pagando todo el mundo, desde 250 lucas para arriba, para esta familia de cuatro personas. Te llevo al peor de todos, ¿1 millón 600 mil para una familia de cuatro se puede recibir? Sí, pero te hacen nuevo. Claro, te dejan... Te dejan nuevo. Ahí te entran cirugías estéticas también. Estéticas, todo. Igual a mí, con el plan más bajo, me enderezaron el ojo el año pasado. Si no, no hacía televisión. Entonces, me enderezaron el ojo izquierdo. Si no, no te metías a la tele, sin la operación. Y no, porque confundía a todo el mundo con el ojo a lo Néstor, ¿viste? Te confundía a todo el mundo. Mira, escúchame, ¿te puedo preguntar una que se mete con lo político? Lo que quieras. ¿Qué significa para vos que se haya metido caputo en esto? Que ayer haya salido sorprendiendo a muchos. Es decir, che, loco, paren la mano porque nosotros nos vamos a meter a ver qué está pasando y si hay carterización, etcétera. Sí, pero ¿adentro del DNU? El DNU les permitía... ¿Habilitó? ...aumentar todo lo que quisieran. Vamos, cortamos el elefante en rodajas. Yo sé que ecológicamente es una imagen fea, pero es un elefante muy grande y tenemos un bisturí y lo cortamos en rodajas. Dale, en gajitos. El gobierno cometió un error enorme que fue desregular un mercado cautivo donde estamos todos ahí metidos en la pecera. No podemos salirnos, nos cuesta cambiarnos de obra social, es un lío familiar, hay gente que está con tratamientos. Estamos todos en la pecera, ¿no? Y ese mercado estaba regulado y controlado los precios por la superintendencia. Como bien dice Gisela, con el decreto 70 famoso del 20 de diciembre del año pasado, regularon precio libre y los muchachos le entraron a dar con todo y por eso se produjeron estos aumentos. Ahora, ¿qué pasa? Las prepagas también van detrás de los precios. Los costos de la salud han aumentado 302% en un año, febrero de este año contra febrero del año pasado. Hoy habló un señor que se llama Juan Piveta, que es el presidente de la federación, el jefe de las prepagas. Y el tipo dice, no generamos inflación porque estamos pagando cosas con esta cuota, la gente paga gastos que ya hicimos. Claro, es como una cosa retroactiva. Le estamos pagando a los prestadores, le estamos pagando a los remedios. Te cierro con esto, entonces, ¿qué implica que Caputo se haya metido y que haya plantado una bandera? Porque no es que dijo vamos a... Así que van a investigar a las prepagas por colusión, una palabrita nueva, que esto es cartelizarse, ponerse de acuerdo para evitar la competencia. Entonces va a venir defensa de la competencia. Che, queda fea la corbata esa sobre el escritorio. La trajiste vos. Bueno, sacala y ponela en un costadito, me distrae. ¿Te distrae? ¿Me distrae? Ahí está. Mañana te quiero ver con un saco negro. Le voy a dejar algo porque me la quiero probar antes de que cierre y vuelva y queda. Van a investigar a las prepagas, las prepagas se defenderán. Se tienen que sentar todos a una mesa y ponerse de acuerdo porque la gente dejó de comprar remedios y está dejando de ir al médico. Y está dejando la prepaga. Y está dejando la prepaga y tirándose en palomita al sistema público que no da más. 45% caída de la venta de remedios, febrero de este año contra febrero del año pasado. Bueno, ¿y cómo termina esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo termina? Bueno, se sabe. ¿Te viste cara de adivino? Me encantaría, me encantaría. ¿Y por lo menos la investigación se va a hacer? ¿La investigación se va a hacer? ¿Esta investigación suma? La investigación suma, a lo mejor consiguen que se vayan aplanando un poco los aumentos, pero retroceder lo veo difícil. Bueno, de hecho hay casos que han puesto recursos de amparo, ¿no? Hay una ola de recursos de amparo. Hay una ola de amparos y en Mendoza hay algunos con fallo. Ah, mira. Y el tema también, el tema de discapacidad, donde muchas personas se sienten presas. De poder estar allí y de no renunciar a su prepaga, porque justamente la necesitan, ¿no? Por esta discapacidad. Pero bueno, esperemos entonces. Gracias. 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 Gracias.